Sanjur es un lugar que ha cambiado la medicina, que gracias a Sanjur la tasa de supervivencia ha cambiado de un 20% a un 80% desde que abrieron sus puertas en el 62. Me encanta trabajar con los pacientes, me encanta trabajar con los niños, creo que tienen un ángel muy muy especial y el fin del día es la razón por la que estamos aquí. Me aprendí el cuento de memoria. Cuando fui pedido de diseñar un label para este... Saludos familia de Vipo en Español, espero que disfruten nuestra noche tan especial, nuestro álbum de bodas. Gracias por sus buenos deseos y un beso bien grande. Acepto el reto ALS Ice Bucket Challenge de Luis Fonsi y nomino a Angélica Castro, Gaby Espino, Clara Pablo y Erika Ender. ¡Loco! ¿Qué pasó papá? Mira, 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 mira qué maravilla el video que estoy haciendo para nuestra canción, porque tú lo mereces. Mira, mira, ¿alcanzas a ver el... ¡Chacarlo Camela! ...de sorprender al público. Y yo creo que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!